Que importante estoy, quien importa donde voy Muchos tratan de pisotearme, mirame donde estoy Estoy muy cotizado, con 38 al lado Pa' rellenar de ploma a todo el que te ha revelado Muchos hablan de mi, hoy estoy aquí No importa lo que digas, esto lo hago por ti Baquea mi talento, mira como lo hago Muchos quieren llegarme pero yo lo dejo abajo Yo soy el chamaquito, micro G en sí Mi talento no es en vano y eso lo demuestro aquí Y no Ray J en sí, vamos a romper TV Caer reproduciendo encima del beat Importante somos, por eso lo hacemos así Si no nos quitan desde bien, en este beat vamos a seguir Lo hacemos de corazón, con 20 de superación Esta nación es bien unida y no se acerca a la presión Por eso de Wario Music, paseo de corazón Por eso de Wario Music, paseo de corazón Que importante estoy, aquí no importa donde voy Muchos tratan de pisotearme, mirame donde estoy No sé por qué, pero le estoy llegando ya yo sé que lo que Me está pasando, están quillao porque estamos sonando Y nos estamos buscando, no sé por qué ¿Cuál es la tema? Ellos están quillao porque ellos no tienen tema Y si se pasan, les vamos a dar problemas Tú sabes que en mi coro no usamos demas Si quieres promo, ustedes tienen que sonar ¡Gracias!